Pero seguimos hablando de las subnacionales porque los candidatos a la alcaldía cruceña continúan haciendo campaña. Candidatos a la alcaldía por Santa Cruz masifican sus campañas para dar a conocer su programa de gobierno. Estamos a pocas semanas de los comicios e indica que recorrerán la mayoría de los distritos de la ciudad. Bueno, hoy día estaremos en la pampa de la isla, recorriendo el barrio en caravana, pidiendo al vecino que confíe en nuestras propuestas serias, que hoy la situación de una pandemia, de una crisis de muerte que hemos atravesado no permite improvisaciones, que no improvisemos, tengo un plan a futuro. Siempre he cumplido lo que digo, mi programa habla de la realidad, de la demanda, de la necesidad de la gente y lo que necesita Santa Cruz a futuro. Eso es lo que ofrezco con mucha fuerza, con mucha seriedad y esta es Angélica Sosa y su equipo. Estamos masificando, acabo de recibir el apoyo de los periodistas deportivos, acabo de firmar con ellos el acuerdo también porque en el tema de deporte hay muchos programas, muchos proyectos. En la tarde vamos a recibir el apoyo de las mujeres emprendedoras, empresarias, hay mujeres profesionales muy destacadas en nuestro medio y así seguimos sumando y sumando todos los días, se va sumando diferentes sectores y esta va a ser una candidatura obviamente de todos los ciudadanos y vamos a trabajar en función de lo que es nuestro programa de gobierno y eso obviamente es lo que nos está dando. A todo dar, visitando los barrios, compartiendo, transmitiendo el plan de gobierno, el único plan de gobierno que de verdad va a encaminar a Santa Cruz hacia el futuro. Tenemos todas las condiciones reales, no podemos volver a pasado, no podemos seguir como estamos, menos podemos estar con un charlatán. Por lo tanto, aquí hay solamente una opción. Quien sabe y ha demostrado tener la capacidad real de enfrentar y dar soluciones de verdad. Y lo primero que vamos a hacer es comprar las vacunas. La comuna, la alcaldía, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene que velar por la vida de su gente. Y si hay que comprar vacunas, vamos a comprar vacunas.